Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel de Borre. El día de hoy, señores, nos encontramos en el hermoso pueblo de La Goma, amigo Manuel, ¿cómo la ves? Bienvenidos, amigos, a este hermoso pueblo que se llama La Goma, un pueblo de gente muy trabajadora. Aquí vivió una tía mía, aquí en La Goma, y por eso me da mucho gusto a mí venir aquí. Y mi tía ya falleció hace muchísimos años, así es que, ¡acompáñenos! Bien, amigo Manuel, pues ya vamos entrando a este hermoso pueblo de La Goma. Y como nos dijo aquel amigo, váyanse a La Goma, allá los van a atender muy bien. Aquí andamos, señores, en las aventuras de Manuel de Borre. Aquí está una escuela, mira. Sí, muy bien. ¿Cuánto follaje tiene, amigo? ¿Cómo divertirse ahí? Aquí estamos, señores. Se ve muy bonito el pueblo. Vamos a agarrar la calle principal. Ahí está el letrero. No lo vimos al inicio. Pero bueno, es parte del show, ¿verdad, amigo? Así es, amigo Borre. Ha llovido mucho por acá, amigo. Sí, te digo que aquí en la costa tiro por viaje. Al rato va a empezar a llover torrencialmente aquí, para beneficio de los campesinos y de las plantas, amigo. Saludos a toda la raza de aquí de La Goma, que radica en Estados Unidos. Saludos a la raza que vive aquí también. También un saludote de parte de las aventuras de Manuel de Borre. La Goma no pertenece a San Blas todavía, señores. Pueblo pesquero y agricultor, hermano. Sí, aquí, amigos. Pues muchos que saben dedicarse a la pesca, porque es muy difícil, ¿no, Borre? Pescar, ¿no? De mucha paciencia, ¿no? Hay que estar a ver qué cae. Pero si se la sabe de todas, todos, amigo. Sí. No le batalla con chinchorro. Lo que caiga. Ah, sí. Y a la cooperativa, hermano. Y a la cooperativa a venderla para llevar frijol, arroz, azúcar a su casa. Está un poquito más grande este pueblo de La Goma. Sí. Que la culebra, amigo, Borre. Sí, es más antiguo. Mira, ahí está la casa donde diría mi tía, que ya murió. Oiga. Ah, sí, es. Esta es. Tenías una tía aquí en La Goma, ¿no? Sí. Hermana de mi mamá. Que ya esa generación ya se fue, amigo. Toda. Toda. ¿Dónde vas, hijo? Ya con mi tía La Goma. Así le decía. Ah, no se te vaya bien. Miren, mamá, señor. La calle principal. No duden que en un futuro no muy lejano, esta calle, Manuel, vaya a estar pavimentada. Pavimentada, porque, pues, no por nada, pero, pues, San Blas sí le ayuda a sus, a sus, ¿cómo se llama? Que le dan divisas, ¿no? La, los impuestos. Ah, los impuestos. Que sí, de aquí en La Goma se van a asamblar. Por lo tanto, aquí tienen que meterle. Sí. Para que... Estas casas son de los 30, mira. Sí. Para que crezca el pueblo, señores. Que crezca. Ahí está el comisariado ejidal de La Goma. Y bien pintadito, bien bonito. Aquí no nada más se acuerden cuando hay elecciones, señores. Vengan todo el tiempo, mira. Mira, aquí están las letras y la placita. La placita. No manches. O sea. Ahorita vamos a volver, Manuel, aquí. Sí. Amerita. Chulada, amigos. Vuelve de La Goma. Tierra de beisbolistas también, Manuel. Ah, sí. Aquí hay muchos beisbolistas. Hay futbolistas, sí. Aquí está una especie de hacienda. Sí. No le pusieron cancel. No. Como es el puro arco. El puro arco. Que es lo que le falta al pueblo. Un arco bonito a la entrada. Para que le den un levantón. De aquellos. Sí, de aquellos en la entrada. Que diga. Lo mandaron a La Goma. Aquí es. Métase al pueblo. Dice que aquí todos los habitantes de aquí, amigos, son puros que los mandaron a La Goma ahora. Sí, señor. Puro arcazo de La Goma. Órale. Pura gente trabajadora. Honesta. Que no le gusta meterse en problemas. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Sí. Y los hombres a la cantina, Manuel. Eso es cierto. Toda la familia de mi tía que se dedicaban a ayudar a sembrar. A cosechar, a plantar, todo eso. ¿Tienes? ¿Tienes? Pero en aquella época me acuerdo que araban borre con mulas. Eran mulas. Eran mulas. Dos mulas. Un arado y así hacen los surcos. Sí, pues ya lo moderno ya está arrebasando hasta las máquinas, Manuel. Sí, tú no supiste nada de eso, amigo, porque tú eres de ciudad. El campo de fútbol, mira. Ahí era el campo. Ahí están las porterías, ¿sí? Sí. Ahí está un tanque elevado, señores. Que gracias a ese tanque, el pueblo tiene agua, amigo. Sí. Por gravedad. Por gravedad. Porque a esa altura ya baja el agua muy fuerte, ¿verdad? Sí, señor. Acuérdense, amigos, que ya hay un video anterior a este. Y que ustedes van a ver la diferencia. Yo estoy viendo muy diferente. Borre, tienes razón. Abarrote es Belén. ¿No quieres un pan? Ahorita no. Ahorita nos vamos a echar acá. Si comes pan, te quita el hambre, amigo. Sí. Tienes toda la razón. Mira, amigo, ¿cómo son las callecitas cerradas por el mismo follaje, no? Sí, señor. Mira. Mucha gente se va, fíjate de aquí, no se va a San Blas. Se va acá, a Guadalupe Victoria. A Guadalupe Victoria. O en su caso, hasta Vidalgo, bueno. Por, dale. ¿Dónde fue allá? Sí, Mercería, amigo. Yo vi que, ¿dónde está, hombre? Aquí arriba. Acá, amigo, qué oble. Eso es negocio, es muy raro, amigo. Mercería, ¿no? Yo vi que. Ahí está ahora los arados en vez de mulas, mira. Sí, ya. Un pasón de un tractor hace como diez surcos, ¿verdad? Sí, señor. Ay, joder, que qué ventaja da ahora. Ya es lo moderno. Y antes con la mula. Y luego vas a ver otras cosas más modernas. Ah, sí. Espero y nos toque verlas. Ojalá. Que te echen el grano y ya lo empaquen. Sí. Mira, aquí se han unos agarrones de básquetbol chidos, irán. Y de fútbol, amigo. Y allá, el de Fácil, ahí están las tonchas. Ahorita está la negaña. No, por qué no. ¿Dónde sale para acá? Sí. De regreso hasta allá está. Donde topa la calle, hermano. Sí. Después de conocer aquí, amigos, de ver todo el video que le vamos a llevar a sus teles de 80 pulgadas. Y se van a enojar cuando alguna persona los mande a la goma. ¿Sí o no? Así es. Les va a encantar. Sí. Así es que si hay una casa, los mandan a la goma, señoras. Ajá. No hagas caso. Es el pueblo de la goma. Ahí están. Tú, síguete echando tus kibas. A gusto. ¿Cómo se llaman estas personas en tu...? Saludos a todos, especialmente a Refugio Villa Navarro, a Jesús González, a Armando Gutiérrez, Francisco Medina, también a Karina Herrera, a Israel Sandoval, al Majato, a Claudia Macías, a Giovanni, Alberto Elías Cañedo, a Marta Alvicia Dávila, a Miguel Martínez, José Miramontes, al Padrino. También a Valentín, María Benítez, a Josefina Torres, a Salvador Rivera, a Alejandra Cortés y a sus hijos, Lupillo y el Dilan, Hernando Robles de Puga, José Cruz y Silvia Ruiz, a Serrano Pineda, a Juan Manuel, a Karina Herrera, a Carmen Carlos, y a Yadira Delgadillo, saludos también a mi amigo Juan Manuel, Juan o Miguel de Pénjamo, por ahí. De Pénjamo. Mándenle saludos a los de los jardines. ¿Cómo se llama esa dependencia? ¿A quién, amigo? Díles ahí. ¿A parques y qué? ¿Parques y jardines? Ajá, que les mandaras un saludo. ¿A quiénes? Saludos a toda la raza de parques. Ajá. Pide los nombres, amigo. No, no dicen nombres. Pásan en la camioneta y... ¡Eh, eh, eh! En la camionetona y recogen todo eso. Dile al borra que nos mande un saludo a parques y jardines. Saludos a toda la raza de parques y jardines. Puro entrón. Que están al pendiente de los videos. Sí. Gracias, amigos. Aquí andamos. Manuel y su servidor. Con lo que más nos gusta andar visitando pueblos. En todo el estado. Hoy tocó por así. ¿Verdad, amigo? Así es, amigos. Nos tocó venir a conocer un pueblo donde diario llueve. Pero son tormentas torrenciales, amigos. Por eso se llenan de agua todas las calles. Y no den chance de que se seque el agua porque siempre está nublado. ¿La goma? Mira, ahí está un caballón, amigo. Sí, amigo. Faltó un poco para que sea palusa, boludo. Faltó un poquito, ¿no? Y ahora vamos a tener que salir por un lado. Pero de adres le pusieron ese piedrón ahí. Sí. ¿Estará en el baile o qué? Yo creo que sí para dentro de su casa. Mira, por aquí cabemos. A ver, ¿va a haber una fiesta, Manuel? Sí. Allá se ven las mesas y las sillas y los moños, mira. ¡Órale! Un gran fiesta o no, ¿no? Pero, ¿qué será ahí, amigo? ¿Los taparon la calle o hay que dar vuelta? Yo pienso que hay que dar vuelta aquí. ¿Aquí, verdad? Sí. ¿Podemos dar vuelta aquí, señores? Porque allá está tapado, va a haber fiestas. Suena como a quinceañera. ¿Ya viste ahí? Sí, con moños ahí, las chingadas. Ahí está ahí. Así es. Vamos a darle por aquí. Allá ya no hay paso, señores. Esa es la forma como se celebran cumpleaños, quinceañeras, todo eso. En los pueblos, como este amigo que tapan las calles. Para que la fiesta se haga sin peligro, de que atropellen a alguien. Y que siga la fiesta, hermano. Y que siga la fiesta. Va, piri, va, piri, va. Y ni modo, amigo, cuando le lleves a la vaga, va a tener que echarle chorros de agua por debajo. Por debajo. Ya me dita la lavada, amigo. Sí. Ahí está Barrotes. Y otra vez vamos por la calle principal. Esta es la calle de mi tía. Sí, mire. De mi tía Mercedes. ¿Habrá la calle de tu tía? Sí, Mercedes. Amigo, Borre. En esa época había aquí muchas casitas de sacate. Con eso te digo todo, amigo. Cuando no estaba chueca esa palma todavía. El club de la tercera edad. Oye, pero ni muros tiene, Borre. Pues no. Aquí nos da una pulmonía a nosotros. ¿Qué venderán ahí, Manuel? Pues aquí han de vender desayunos. Desayunos. Están desayunando ellos. Pues dicen que con Nena Ríos, ¿eh? Sí, con Nena Ríos. ¿Nena Ríos? Nena Ríos, sí. Ok. Hacia... La que vende pozole y pues está enchilado. Solpes. Por aquí, por este rumbo, ¿eh? Pero, híjole, ¿cómo se encuentra todo anegado, amigo? Ahora, imagínate cuando acaba de llover, amigo. ¿Cómo estás aquí? La fe a la calle, mamita. Olvídate. Sí. Y si tiene corriente en la calle, pues para allá sale. Mira, esa es la moto. Prefiere irse por acá porque está medio hondo. Ah, no, no es cierto. Son riesgos, amigo. Digo que hay que tomar, ¿eh? Y con precaución. Así es, amigo. Mira. Y como está empedrado. Mira, está empedrado. No pasa nada. Mira estos terrenones, amigo, para que nos lo vean nuestros suscriptores. Claro. Y digan, ajá, quiero ese terrenón. Esta es la clínica del seguro, mira. Qué óvole. Ahí está. Y cada pueblo tiene su clínica ya. Lo que quiero es que cada pueblo tenga personal los fines de semana. Es cuando más se necesita. Con la novedad que está cerrada, amigo. Mira, aquí hay. Mira, ahí está. Aquí, ¿eh? Aquí, ¿eh? Bueno, primero el trabajo. Sí. Mira, qué bonita casa de los años. Ahí vivió tu tía también. No, aquí no. Ahí venía el pozor. Sí. No, esta clase de ser de algún campesino que desde cuándo es que murieron. En la calle, en la plaza, amigo. En la plaza, ¿eh? Que ya murieron todas estas cosas. Murieron, amigo. Sí. ¿Y qué, José? Bueno, y cuando un señor no hace la herencia, los hijos pueden vivir, seguir viviendo en esa casa. Sí, señor. ¿Hasta el final de su día? Hasta el final de su día. Es patrimonio familiar. No, se convierte así en patrimonio familiar. ¿Aquí cómo plantan ese jugo? No, amigo, para usarlo de sombra. Sí, cómo no. Y además, matan dos pájaros de una empedrada. Mira, esta callecita. Ah, esta callecita no se hace charco, amigo. Aquí está. No, y con esa arboleda. Con esa vegetación, amigo, mira. Qué bonito, lo bonito. Y son puros árboles frutales, amigo. Pero la gente ni se molesta en cortar guayabas para hacer un guayabate, amigo. Ajá. O un agua fresca de guayabas. No las dejan tirar. Así es en todos los pueblos, amigo. En todos lados, amigo. Ese, señor. Me está gustando. Este pueblecito, amigo. Este es un guayabo que da guayabas, señor. Ahí está, mira. Mira ese rico. Tiene limón ahí. Ahí está. Colima. Así es. Limón colima. Hace ratito. Hace ratito vi un guayabo con guayabas de sagria, pero grandota, amigo, bien bonita. Que no le afecta a la mosca. Saludos, mi gente. Miren qué bonito el color de casa aquí enfrente. Ah, un azul agua. Azul agua. Azulado, ¿no, hermano? Sí. Desde la goma acá andamos, señores. Otro video más. Qué bonita la goma, hermano. Sí, la goma, un pueblito, pues, más grandecito todavía. Aquí son como unos 3.000 habitantes, ¿no crees, Borre? 3.000. ¿O le echas más? No, menos. Menos. Como unos 2.000. Habitantes. Y la idea del Borre, amigos, es ir a la iglesia, tocar la campana insistentemente, para que todos los habitantes vayan a la iglesia a ver qué onda. Sí, señor. Y ahí los cuenta uno, amigo. Ahí los contamos, uno por uno. Sí. Y si hay embarazadas, cuentan también por dos. Para las coordenadas, pues, son fáciles, ¿de acuerdo? Sí, señor. Está viniendo de Villalgo, está al siguiente pueblo. ¿El siguiente? De Villalgo. De Villalgo. Del corte. Del corte. Se encuentra la desviación hacia la culebra y la goma. Y ya para llegar al crucero, al lado izquierdo la culebra y al lado derecho la goma, amigo. Ahí está, para que vengan con esas coordenadas, ni quien se pierde, ni un ciego se pierde, amigo. El que entendió, entendió, amigos. Mira, esta casa es de ricachón, amigo. Sí, de hecho, estilo californiano. Sí, es el dueño de... Ese barandal me gusta mucho. Oye, ese barandal es de acero, es alambre seguro. Acerado. Acerado. Por eso, mucha gente lo... Forjado. La busca, eh. Sí, para ya no poner de esto, sirve. Sí. Porque los herreros abusan, hermano. Cerrajeros, amigo. Los cerrajeros abusan. Sí. Estará fuera a la calle, hermano. Vámonos, vámonos. Lo más adentro. Oye, José. Mira. Saludos a José Cárdenas. Amigazo José. Saludos también al amigo más querido. Por su seriedad. Por su sonrisa bonachona. Por su calma. De monje, como un monje. Que se llama Simón. 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 Al Carlos. Eh. Al Emiliano. Arrú. A César. Sí. Hasta aquí llegamos a Juárez. Ahí habrá salida para allá, hermano. Yo creo que... Se ve ahí, ahí. Se ve. Se ve para allá, ¿no? Sí. Si no, no regresamos, ya que... Pues no hay. Por un... No más con que no nos atasquemos. Sí. O está bien. De aquí no regresamos de la leña. No hay lugar para allá. No. Pero ahí se ve el caminito. Ahí no. ¿Crees? No, y aquí no te arrieses, borré ya, que paralelo. Mira. Y yo borré. Por un caminito. Ay, cari, hijo, ahora como te animas. Yo empecé a buscar un lejos caminé y al fin yo te encontré. Pero para allá, amigo. Ahí está el pedo. Ahí está la huella. Se ve, ¿no? Ahí te veo que eres macho, amigo. Se ve, se siente, pues. A ver, te da miedo. ¿Para qué año te gusta esa casa, amigo? Uy, no, amigo. Esa casa sí. Ni tu tía le tocó ver. No, del siglo XVI y XVII, eh. Chulada, señores. Sí. Ay, Dios. Ay, Dios. Un vado. Mira, ¿y por qué estará tan adornado? ¿Qué será ahí, amigo? Ahí va a haber fiesta. Hubo fiesta, hubo fiesta. Hubo fiesta. Y le dio que ojalá quitar los alores. No, a la iglesia. Qué obo. Al fiesta. Qué obole. Ahí la iglesia. Me vi dos campanas. ¿Y ahí, amigo? No, yo no me iría por ahí. No, seguro es empedrado. ¿Qué me hace? Ay, can, hijo. Vamos, yo. Es que, si no, no vamos a repetir las calles. Se va a lavar la llanta. Chulada, lo que quería. Y que se lavaron las llantas. Aquí es una escuela, mamá. Es una escuela y grande. La ula, mira, tiene como unos 30 metros de largo del aula. Son varias aulas. Mira. Divide eso. Vienen que lagunón, amigos. No, no, no. Aquí hay pescado. Camarón. Camarón. Hay mucha larva de camarón aquí. Lo malo, amigos, que todo esto es puro dengue. Puro santudio. Mira el jugo, no, ni qué grande está. Chulada, qué bonito. Ahí está la goma, amigos. Bonito pueblo. Vamos a buscar la plaza. Ya tenemos ratito aquí. Y me gustó cómo estaba el letrero de la goma ahí en la plaza. Sí, se ve bonito ese letrero. Se ve que lo acaban de construir. Así es. Para eso, pues, hay que agarrar la calle principal, Manu. Es justo y necesario, amigo. Mira, aquí está la señora. Mira, aquí está. Vamos llegando aquí de una vez. Vamos a llegar a comer, amigos. Porque ya es hora. Amigos, nos encontramos aquí en la goma y venimos a comer aquí. Unas ricas enchiladas y unas frotadas que pidió mi amigo Manu. ¿Cómo se llama, señorita, usted? Luzclarita. Luzclarita. Es la que prepara aquí las enchiladas, mira. Mira qué delicioso. Las meten en manteca. Eso no es aceite. Pero ahí, ¿cómo salen las tortillas para las enchiladas? ¿Cuántos años tienen aquí vendiendo ya? Ya cinco años. Hoy, borra cinco años. Y acá está la señora que menos quiere considerar una entrevista. ¿Cómo se llama, señora? El nombre es Dora. Dora. ¿Y esta muchacha? ¿Cómo te llamas? ¿Nena? Dora la cámara. Ximena. Ximena. Eres muy vergonzosa, ¿eh? Es muy vergonzosa. Adiós. Amigos, pues aquí tienes otros enchiladas y tostadas. Así es. Yo me voy a echar cuatro tostadas, amigos. Las tostadas son como de flamingos de allá de Tepic. No, que andan haciendo riquísimas. Las van a probar y después nos van a decir. A ver, yo quiero de cuerito con pierna. Muy bien. Muy ricas. Pues clarita. ¿Eso es de pata sin hueso o qué? No, eso es de pollo. Ah, ok. No, pero eso que tienes ahí. Es cuerito. Ese es cuerito. Ese es cuerito. Y aquí, ¿cómo los dan? Por orden o por piezas. Por piezas. Por piezas. Muy bien. Ahorita van a ver ustedes, señores, cuando estemos desgustando. Pero aquí está esta señora que trabaja en el ayuntamiento de San Blas, para que la conozcan. Ahí con el Pepillo. Sí. El Pepillo fue mi amigo, mi compañero, muchos años. Muy buen presidente. Con ninguno hemos tenido él. Ayuda mucho a la gente, muy servicial. Por algo lo religiaron, señora. Sí, por algo, exactamente. Si lo que le pidan, está para la gente lo más vulnerable. Así es. Ahí está. Vamos a los claritos buenos para servir. No se le ven las manos. No, mira, mira. Y luego les echan mucha lechuga y luego queso. Ah, sí. Se echa arriba este mayonesa, que no se crema. Es barato para que vuelvan, amigo. Sí, es barato. Mira, juguito. Ahí está, pues vamos a comer, amigo. Sí. Vamos a sentarnos, señores. Vente, amigo. Quieren comer a lo delicioso, vénganse aquí a la goma. Para que le hagan, o sea, güey. ¿Y cómo se llama aquí, Luz Clarita? En el lugar. Con la señora, ¿qué nomás? Luz Clarita. Con Luz Clarita. Ahí está, señores. ¿Vieron? Muy bien, miren, señores. Lo ven, amigos. Eso me lo voy a echar yo, Manuel. Sí, claro que sí. Gracias, ¿eh? Vamos a darle. ¿Retomar qué hay? Hay agua de nanchi y gopota. Y vienen las tostadas de maniá. Agua de nanchi. Y la Jimena, pues no quiere salir en la cámara, Manuel. No, no, la Jimena. Está bien chula la Jimena. Vamos a sentarnos a comer, señores. Ya se me está tirando aquí. Su carita de este lado. Qué chula está. Gracias, que vaya bien. Comamos. Ahí está, señores. En buena casa estamos. ¿Cómo te llamas? Camila. Mira, esta niña se llama Camila. Y ve con los chapetitos, sin pintar. Qué bonita se hacen los chapetitos. Y vean esta chinita. Esta chinita, su mamá es europea. Por eso está así. ¿Cómo te llamas, mija? No. Miren, la tiza es europea. Qué aburrido. ¿Están en la primaria? Ahí está, señores. Vamos a comer. Miren, amigos. Ya nos echamos yo unas cuatro enchiladas. Y aquí mi amigo Manuel, cuatro tostadas. Y veanlo. Entonces, te voy a preguntar. Está contento, mi amigo. Así es. Amigo, no dejaste ni huella, ni rastro de las tostadas. La verdad que está muy deliciosa. Aquí, Luz Clarita, hace muy rico todo, señores. La verdad que sí, amigos. Y ahí está mi amiguita. ¿Qué me sigue? Siren, la pincha enviadora. ¿Estás en la primaria, hija? En la secundaria. ¿Ya en la secundaria? Órale. Bien trabajadora. Y le gustan los videos de nosotros. Nos está contando aquí su tía Luz Clarita. ¿Cuántos años tienes, hija? Doce. Doce. ¿En primero o en segundo de secundaria? En primero. ¿En primero? Órale. Bien trabajadora. Qué bueno, échale ganas, ¿eh? Muy bueno todo, Luz Clarita. Qué bueno que les gustaron. La verdad que sí, ¿eh? Te felicitamos. Muchas gracias. Ya no hallábamos en dónde comer. Y dije, ah, vamos a llegar ahí. ¿Verdad? A ti, pues. ¿Vame, no me viene? Así es, amigos. Y afiñamos con llegar aquí a... Ya que está súper delicioso. De tan lleno que estoy. Disculpen, no me puedo levantar. Así es, señores. Vénganse aquí a La Goma con Luz Clarita. Aquí con la suegra de ella. Que también, este, te ayuda aquí a preparar todo. Y muy rico todo. Y muy aseado, la verdad. Lo que sabe cada quien. Vamos a continuar, amigos. Vamos a seguirle por las calles de aquí de La Goma. Así que, amigos, si a usted lo mandan a La Goma, aquí es... Háganle caso y vénganse con Luz Clarita, amigo. Sí. ¿Sales? Más allá a La Goma. Ahí está, señores. Vamos a continuar. Acompáñenos. Acompáñenos. Listo, amigo, ya nos echamos unas ricas enchiladas y unas tostadas. ¿Qué te pareció? Coméntame. Me pareció muy delicioso esto, amigo. Bien preparaditas. Ahí no usan gas, pura leña. Aquí con Luz Clarita, amigos. Vénganse. Saludos a su esposo, que está allá en Carolina del Norte. A Génesis, a su familia, a su papá, a su mamá, y a sus dos hermanitas. Saludos a la señora, a la suegra de Luz Clarita. De Luz Clarita, eh. Que trabaja en San Blas. Muy amables todas, gracias. Estuvo muy rica la comida, amigo. Sí, cuando vengan a visitar a este pueblo, amigos, vayan con Luz Clarita. No duden, ¿eh? Sí. Ahí está, señores. Hermoso el pueblo de La Goma. Cuando te manden a La Goma, amigos, vénganse. Está bien bonito aquí el pueblo. Se encuentra en San Blas, cerca de Villa Hidalgo, en el corte, de acá, de La Culebra, amigo, Manuel. La Culebra. Así es de que, ¿qué te pareció el pueblo de La Goma, Manuel? Amigo, bueno, me pareció un pueblecito muy pintoresco, muy bonito, muy apacilo, muy tranquilo. Con costumbres ya muy arraigadas aquí dentro del pueblo. Personas serias, trabajadoras. Y a ti, ¿qué te pareció, amigo Borja? Está bonito el pueblo. En este tiempo llueve mucho y, pues, lógico, las calles se llenan de agua, de lodo. Pero dejen que se sequen, amigos, si hay algunas calles que les falta su mantenimiento, como su empedrado. Y esta calle yo tengo fe en que va a estar pavimentada, Manuel. Sí, muy pronto va a llegar la modernidad a los pueblos, cuando se den cuenta que ya han aportado muchos millones de pesos a San Blas o a su cabecera municipal. Así es, señores, pues, aquí estamos. Espero les guste este hermoso video desde este hermoso pueblo de La Goma. Las aventuras de Manuel El Borre con otro video más para todos ustedes. Denle like, compartan, amigos. Suscríbanse, amigos. Suscríbanse y ayúdenos a suscribir a más gente que active las campanitas. Y cuando lleguen a casa ya se las saben, amigos. Pues apaguen los datos, pongan el Wi-Fi. Siéntense enfrente a la televisor o con su teléfono, porque en su teléfono pueden comentar, pueden darle like, pueden hacer muchas cosas que no puede hacer en la tele. ¿Verdad, amigo Borán? Así es, amigo Borán. Así es, amigos. Hasta la próxima. Y no se olviden de Tabito, amigos. Hasta la vista. Cuídense mucho. Gracias.